Hola que tal mi gente por aquí Cheneco, estamos super activos, bendecido lunes para todos ustedes mi gente En esta ocasión señores vamos a reaccionar a un chico señores que le llaman el chamo de las mil voces Vamos a ver que tal este chico lo hace, recuerden por favor regalarme un like, recuerden suscribirse Y recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright, mi gente linda Yo me llamo como ustedes quieran Ok, yo me llamo como ustedes quieran Wow Ramazotti, igualito Si es Jeroz Ramazotti Es que tiene varios Increíble Wow No me digas nada, solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Increíble señores Abrázame muy fuerte amor Mantén Wow Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Creo que no lo habíamos visto Yo me llamo, no lo habíamos visto Increíble mi gente Espectacular mi gente Wow Como este chico puede hacer eso Porque está imitando diferentes tonalidades de voz Y eso es muy difícil porque si tú tienes una voz súper aguda Alguna vez se te hace difícil hacer una voz grave Y este brother lo está logrando pero full A los que al contemplarme rodando el juego quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quiera de hablar A todos los que quieran Saber mi tragedia Se los voy a contar Ustedes saben que hay un chileno que se llama Stefan Kramer Que es un duro imitando artistas Pero él se caracteriza físicamente idéntico Pero mira que bien este chico que si le dicen chamo Me imagino que porque es de Venezuela Imita las voces idénticas Ustedes se imaginan a él maquillándolo y poniéndolo así como se pone Kramer Wow sería espectacular bro Ana Gabriel Wow Vamos al 5 Wow Azúcar muchachos Se fue ahí con Celia Cruz también Balbarrow Señores Este bro es un duro De verdad que sí A este chico lo único que le falta es caracterizarse como dije Buscar un buen maquillista que le haga así El rostro de ese artista que está imitando Y puede el bro de la C Muchísimo show Me delata la mirada Bárbaro Nacho Nacho Wow Déjame ser a los ojos Espérate Igualito Te pasó ahí el brother Hizo Eros Alejandro Fernández Juan Gabriel Ana Gabriel Celia Cruz Nacho Me faltó uno Vicente Y Vicente Fernández Bueno mira Yo te voy a decir algo Todos los que hiciste Los hiciste a la perfección Lo captábamos inmediatamente Tienes un talento impresionante Ahora De todos los personajes Yo sé que los amas a todos Porque eres impresionante Yo te doy mil veces verde Pero esto es un caso único para nosotros Esto lo tenemos que llevar a la escuela Hablar con los Para que elijan con cuál personaje El Sabemos cómo manejarlo De repente te toca escoger Un personaje El que más te llene El que más sientas tú Que vas a lucir Y el físico Por eso El físico Se corta lo que se corta Y se alarga Lo que se alarga Mejor pasemos De otro personaje más bien Que no haya que cortar nada Amigo Esa decisión Ya la irán cuadrando Pero yo me voy contigo Y yo también Para que vaya a la escuela Y que nos resuelva Muchísimas gracias Muy bien Muy bien Muy Te pasó este bro Creo que tiene Un talento Grandísimo Como dijeron Los jurados Que estaban ahí Él hace Igualito Idéntico Todas las voces Pero me imagino Que van a tener que elegir Una sola voz En esta ocasión Creo que La voz de Nacho Con el físico De él Le queda bien Lo maquillan un poquito Para que se pareque Y todo eso Y creo que es Un palo Señores Bueno mi gente Déjenme ahí abajo En los comentarios Qué otra reacción Le gustaría ver En el canal Así que ya tú Chávez Estamos súper activos Chávez Gracias.